Una combi repleto de pasajeros hacía su recorrido habitual de hangas al poblado de San Nicolás cuando se encontraba en la jurisdicción de Muyaca, 12 kilómetros al norte de Huaraz. Hizo su aparición una camioneta 4x4 de color plomo con placa de rodaje A7A807 a toda velocidad e invadió el carril contrario impactando frontalmente a la combi que se encontraba detenida recogiendo pasajeros. Lamentablemente la ocupante de la camioneta dejó de existir por el fuerte impacto recibido y se trata de la profesora Eikel Isabel Macedo Anaya de 36 años, quien falleció en el acto. El rescate del conductor de la combi fue penoso ya que se encontraba entre los fierros retorcidos. Resultaron un total de 25 pasajeros heridos en su mayoría de la zona rural cuyas pertenencias quedaron regadas en la pista y en el interior del vehículo siendo atendidos posteriormente en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. El conductor de la camioneta de propiedad de la compañía minera Toma la Mano se encontraba totalmente ebrio y se trata de Roberto Carlos Lázaro Piñas de 27 años quien llevado por el licor y el sueño además del cansancio perdió el control de la máquina y ocasionó el accidente.